Jorge en particular, así que agradecemos la gentileza de los locales para tener esta transmisión va saliendo desde el fondo entonces, San Jorge que va tocando ahora la pelota con Misael Oseyev que mandaba ese bochazo a correr muy buena para el número 8 para Ayrton Cardoso que va con el centro de la pelota y le queda ser maté ¡Gol! 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 ¡Gol de San Jorge! ¡Gol! Casi desde el vestuario está ganando San Jorge 1 a 0, hay una dura entrada ahora de Gonzalo Fedullo que llegó tarde con la pierna levantada es el primer amonestado del partido también en el banco y se va a llevar la amarilla Silvio Nasser el segundo amonestado del partido entonces tenemos amarilla y roja ahora para Silvio Nasser que se va expulsado cuando tenemos jugada el árbitro que sale a sacar a Nasser él le dice que no era el que estaba amonestado ni echado bueno, hay una discusión entienden también en Santa María que se apuró demasiado que se apuró demasiado en poner esta amarilla y ahora la policía que intenta reducir a Silvio Nasser hubo un empujón ahí y ahora los jugadores también que se amontonan bueno, es lamentable lo que está sucediendo la policía que fue un poco sobrepasada con su reacción ganando el local San Jorge con el gol a los 5 minutos de Jairo Sermatén y hubo amarilla para Gonzalo Fedullo por una dura entrada en el medio campo será tiro libre para el local cuando se reanude el encuentro hay otra amarilla es para Pancho el colaborador de Santa María que queda en el banco Fulmer arrancó con todo con las tarjetas, ¿no? sí, así es arrancó con todo con las tarjetas para el equipo visitante y se le fue el partido de las manos ya de entrada al árbitro bueno, vamos a ver si se tranquilizan un poco los ánimos y se puede seguir obviamente la gente la cámara que está tomando el patrullero que lo va a trasladar a Silvio Nacer a una comisaría cercana del estadio algo increíble lo que estamos viviendo aquí en Villa Elisa se desvirtuó un poco bastante al corte quería Fedullo pero va ganando Bobet allí va el pase de Bobet por la derecha está el centro de San Jorge la pichan para el ingreso del número 10 y la pelota que pasa con el tiro libre para el Santo en 48 allá va Nico jugada preparada con el pito está la sacan en la línea increíble jugador lo quería pero se interponía el número 8 que va saliendo va intentando salir clarifica muy bien Misael Orsayet ahora la cuida Brandon Fabre y la pincha para el ingreso del número 7 bien por Johnny Salas y en el rebote ¡GOL! 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 la cuida y avanza, traslada al número 8 va hacia el ataque el Beto se lo come Giovenale en la marca y la salida de San Jorge con ese bochazo para Jairo Sermatén, peligroso mano a mano el número 9 gol de San Jorge gol de San Jorge se pone 3 a 0 el local increíble ahora el tractor amarillo que fue muy efectivo y acaba de terminar el partido Santiago Folmer fue triunfo de San Jorge 3 a 0 en Villa Elisa